Yo creo que el fútbol sí me ha dado muchísimo, uno cuando comienza en esto, en esta carrera, o no sé si tanto en la carrera, sino cuando uno es chiquito y empieza a jugar al fútbol y le empieza a gustar esta pasión, creo que empieza a soñar un poquito. Después hay que ver las vueltas de la vida, si te llevan a poder concretar esos sueños o no, y el primer sueño que tenía era lograr ser profesional. Lo conseguí, y después uno se va poniendo objetivos, lógicamente, a lo largo de su carrera, y puedo decir que soy un agradecido de todo lo que he conseguido. Creo que uno siempre, cuando es chiquito, sueña con pequeñas cosas, por ahí ser campeón, o jugar en el club que siempre deseó, pero bueno, hacerlo ya es algo muy importante, y después, lógicamente, ir consiguiendo logros, trofeos, copas, campeonatos, es algo totalmente impagable. La gente de River va a recordar a un Javier Pinola que siempre fue el mismo, con los valores que uno aprendió desde chiquito, que le dieron en su casa, y después a lo largo de la carrera teniendo diferentes tipos de compañeros que uno va aprendiendo día a día. Una persona que siempre se brindó al máximo, que era consciente también de lo que podía hacer, de sus limitaciones, y que siempre intentó dar el máximo en cada entrenamiento, en cada partido, mejor o peor, pero siempre ahí, con la misma predisposición para ayudar a mis compañeros, y que cerró su carrera de una manera muy feliz en el lugar que siempre deseó estar. La verdad que la defensa con John y haber compartido con él en una cancha de juego ha sido muy importante, me ha potenciado muchísimo. Uno, cuando está del otro lado, lo ve como una persona muy seria, un gran referente, antes de llegar a River era un gran referente, y bueno, después, cuando me toca pasar de este lado, conocerlo ya en lo que es la vida privada, en la amistad que habíamos formado, que formamos, nos potenció el uno al otro para ir conociéndonos aún mejor, y terminar rindiendo al máximo nivel. La verdad que, con Johnny, hasta no necesitábamos hablarnos, ya mirándonos sabíamos lo que pensaba el uno, lo que pensaba el otro, nos entendíamos muy fácilmente, y bueno, tuve la oportunidad de volver a compartir, después de un breve impasse en el que él tomó otro camino estos últimos años, la verdad que no solo dentro de un campo de juego lo disfrutábamos, sino que fuera también, y la verdad que me llevo los mejores recuerdos, y bueno, ojalá que le toque seguir dándole muchas alegrías al club. Bueno, en esta imagen es, obviamente es muy recordada, todos a cada momento me preguntan lo mismo, qué era lo que estaba pensando. De vez en cuando me agarraba eso, que agarraba la lanza y me iba al ataque, pero en ese momento cuando veo el rechace de Franco, veo que Juanfer estaba mano a mano con Olaza, entonces lo único que atiné a hacer es salir a correr para darle una opción más, después que él decidiera, o decidiera de acuerdo a cómo estaba más cómodo, y la pelota, bueno, fue para el otro lado, ¿no? Pero ahí estaba el Piti, y uno nada, trataba de acompañarlo, porque obviamente era la última jugada casi del partido, uno no sabe lo que puede pasar, entonces tenía que estar dándole una ayuda a un compañero más. Pero bueno, cuando veo que ya casi por entrar al área ya no había más posibilidad de que pasara algo raro, bajé la marcha y lo único que hice fue ir a abrazar al Piti, porque era el cierre de un camino muy lindo. No, no sé, es muy difícil volver a recordar lo que uno estaba viviendo, creo que era un momento de alegría, de emoción, de locura, de descargo, lo único que quería era que entrara esa pelota, se terminara el partido y festejar, porque si hacemos un repaso de todo lo que se vivió antes de esa final en Madrid, con la suspensión del primer partido de visitante por lluvia, se jugó al otro día, y después con el tema que había pasado antes de jugar acá en el Monumental, y la espera donde se jugaba, creo que fueron semanas de mucha tensión, pero estábamos enfocados, el foco no lo perdíamos en ningún momento, entonces era un momento de descargo total, de descargo total y de largar todas esas emociones que cada uno tenía dentro suyo. La decisión de retirarme era algo que uno, con el pasar de los años, cuando se va poniendo más grande, lógicamente empieza a planificar un poco lo que va a ser el después del fútbol. Si bien siempre me seguía entrenando con las mismas ganas, con la misma ilusión y con ese profesionalismo que requiere esta profesión y este club, trataba de analizar muchas veces desde otro lado, pero sabiendo que me tenía que centrar en el día a día porque todavía seguía siendo jugador. Quise disfrutar hasta el último día como jugador, como un gran compañero de los chicos del plantel, y una vez que terminara el año futbolístico, por decirlo de alguna manera, era tomar una decisión. Yo cada fin de año hacía un análisis de cómo me sentía, de las fuerzas que tenía y también de cómo había sido el año que había pasado, porque a veces en la vorágine de jugar tanto, decís sí, estoy, estoy, estoy. Entonces seguís. Cuando no jugás tanto, decís ¿qué hago? Porque también te queda esa espina de si no jugás tanto, a ver cómo me sentía yo, si estaba al nivel o no estaba al nivel de competir. Fue un año difícil en el que el primer semestre no me tocó jugar mucho, pero ya en el segundo semestre jugué mucho más. Y eso es por la constancia que uno tenía, porque podría haber hecho la plancha y cuando te tocara la oportunidad no estabas a la altura. Y entonces lo que me caracterizó siempre fue seguir y seguir y seguir y ser un cabeza dura y entrenarme porque las oportunidades llegan y hay que estar preparado y aprovecharlas. Entonces creo que cuando tocó la oportunidad la aproveché y ahí ya me posicioné de otra forma de nuevo dentro del plantel. Y ya sobre el final, si bien seguía entrenándome con las mismas ganas, iba sintiendo que me costaba. Hasta que intenté charlarlo con mi familia, que son los que por ahí tienen otros puntos de vista también, con gente también muy amiga del fútbol, a ver qué ellos veían y yo después hacer mi propio análisis y tomar una decisión a ver si quería seguir o no. Pero sentí que era el momento exacto, el momento justo. Me exprimí al máximo todo lo que tenía y más. Y sentía que ya está, que no sabía si iba a poder aguantar otro año la exigencia de lo que es River. De los chicos que van surgiendo, de los cuales a muchos les llevo casi 20 años. Entonces ya es bastante, pero todo este año sentí que estuve a la altura, que me pude exigir, que ellos me exigieron a mí también. Y lo hice relativamente bien. Entonces creo que era el momento oportuno de saber decir hasta acá llegué, di lo máximo que tenía de mí y que no iba a poder aguantar otra vez la exigencia. Fui sincero conmigo mismo y así se tomó la decisión. Es una... A ver, toda decisión es difícil en la vida, pero nosotros vivimos tomando decisiones. Y esta, cuando uno está acostumbrado a hacerlo por más de 30 años, desde el espíritu amateur hasta lo profesional, es aún más difícil. Pero estoy tranquilo, estoy muy en paz conmigo mismo. Fui muy feliz, disfruté muchísimo de esta carrera. Y sinceramente no tenía más nada para dar dentro de lo que era el campo de juego. Entonces, desde ese lugar estoy muy en paz, estoy muy tranquilo. Y acá estamos, renovando energías para enfrentar un lindo futuro, un nuevo camino y con esas mismas ganas, con esa misma pasión y la misma ilusión que he tenido a lo largo de mi carrera de futbolista. Con Martín hace... A ver, hemos tenido contacto durante mucho tiempo, desde que nos conocimos en Alemania y el contacto ese no se había perdido nunca. Luego nos volvimos a encontrar por los diferentes caminos de la vida que toma uno, de encontrarnos personalmente en la selección y, bueno, seguir charlando. Y en un momento él supo que con Germán estábamos haciendo el curso de técnico acá en Argentina. Y, bueno, es como que ya, viste, se van como acercando partes, viendo cómo piensa uno, cómo piensa otro, analizando cosas del fútbol, pero así, debates, discusiones así de fútbol lindas. Y después, a ver, un momento exacto de decir, mirá, venite conmigo, creo que fue ya cuando yo había tomado la decisión. Es lo que te digo, siempre hablamos de fútbol y creo que él sabía lo que a mí me gusta, que también me apasiona. Yo sabía cosas de él. Con Germán, bueno, tenemos una amistad. Entonces, es como que se fue dando naturalmente. Y cuando surgió la oportunidad, lógicamente que para él era un sueño, después de que Marcelo tomó la decisión de no seguir, y yo quería seguir siendo, quería seguir perteneciendo al fútbol, porque es lo que me apasiona, es lo que me gusta, estar ahí dentro de un campo de juego, poder ayudar a los jugadores a potenciarse. Entonces, creo que íbamos en una misma línea y se dio, se dio naturalmente y estoy muy feliz. La relación de amistad y de confianza que tenemos nos va a ayudar a poder decirnos las cosas y que nadie se ofenda, porque al fin y al cabo el objetivo es claro, es lograr cosas e ir en una misma dirección. La amistad va a quedar cuando estemos en el tiempo libre, en juntarnos en una casa, comer, salir o lo que sea. Pero después, cuando estemos dentro de lo que es el ámbito de trabajo, va a estar bueno saber cómo uno piensa, para saber por dónde ir, cómo ayudar, cómo potenciarnos entre todos. Y lo que te digo, ser sinceros entre todos para lograr el mayor éxito posible. Las funciones en principio es ser la de ayudante de campo, acompañarlo a Martín, ayudarlo en todo lo que necesite, lógicamente, y acompañarlo en sus decisiones. Siempre vamos a tratar de estar dispuestos para lo que él pretenda y obviamente que uno como cabeza de grupo tiene que tomar muchas decisiones y tiene que estar atento a muchas cosas y nosotros vamos a estar ahí para las pequeñas cosas o grandes cosas también que pueden llegar a ocurrir, tratar de ayudarlo y remarcárselas para que él también se sienta bien arropado. Yo creo que mis excompañeros ahora me han respetado mucho y yo los he respetado mucho porque esa es mi forma de ser, el respeto tiene que estar ante todo y hemos disfrutado juntos, yo a mi manera, obviamente porque yo me he centrado mucho en el trabajo, pero los he disfrutado muchos y tal vez ese cambio de posición mía no les sea tan chocante porque voy a poder ser una conexión entre Martín y los jugadores. Entonces, puede que tal vez tengan más confianza para poder charlarlo, tal vez quieran hablar directamente con Martín, pero bueno, yo voy a tratar de hacer eso, de acompañarlos, de ayudarlos y de que entre todos juntos nos potenciemos e intentemos ir por los objetivos que nos vamos a plantear cuando estemos todos juntos. Saben de mi manera de actuar, de cómo fui siempre con los entrenamientos, no les vamos, a ver, de mi lugar no les voy a exigir que sean de la misma forma porque cada uno de la forma que es, pero tratar de aconsejarlos en cosas que también los pueden ayudar a mejorar para su propia carrera. Mi mensaje para todos los hinchas es un mensaje o palabras de agradecimiento totales. desde el día que vine como jugador me han recibido muy bien a pesar de un comienzo medio dificultoso en el que me costó hacer pie nunca dejaron de apoyarme porque sabían de la forma que venía yo, que uno era trabajador y a la larga el trabajo paga. Entonces, aún en los momentos difíciles ellos estuvieron acompañándome, dándome sus mensajes de aliento y uno trataba de responder a eso en el día a día porque trabajando día a día creo que después salen más fáciles las cosas en la cancha cuando te tocaba jugar. Entonces, es sobre todo agradecimiento que nos sigan acompañando. Hay un grupo de trabajo que tiene muchas ganas, que viene con mucha ilusión, con ideas muy lindas y lo que prometemos va a ser trabajo. Va a ser trabajo sobre todas las cosas y soy un convencido de que cuando uno trabaja las cosas llegan solas y nosotros tenemos mucha confianza en lo que podemos llegar a hacer. Después van a venir los resultados, lógicamente, y sabemos que muchos se miden por eso, pero el trabajo va a estar y se va a ver. Entonces, que estén apoyando porque juntos, siempre dijimos, cuando todas las patas de la mesa están en su posición y alineadas, las cosas se consiguen y creo que hay muchas cosas para lograr. Muchas gracias. Gracias. Gracias.